Hay una mosca por aquí que... Está por aquí porque la estoy oyendo, pero no sé dónde. Cuando me ven con la raqueta, deben de ya detectarla. Ah, mira, está aquí. Es que no la voy a pillar. ¿Ya está? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Te metes como por detrás y ya sigues por ahí y ya sigues para adelante, te sales un poquito de donde está toda la gente y ya al fondo de... A la derecha de donde está la oficina de turismo, si sigues para abajo, hay un parking que no es muy grande, pero tiene al fondo del todo, tiene una zona como de tierra. Tiene una zona como de tierra y nos metimos por ahí detrás y bueno, pero... Nos acercamos a la oficina de turismo que se estará viendo eso, ¿no? Nos explicaron lo del punto, lo de los puntos de la aplicación para sellar la vía de la plata. Han tomado nada más porque te va en un papel y te ponían el sello del pueblo, que eso está... Bueno, lo puedes pedir también si lo tienes en papel, pero... Donde esté la oficina de turismo, a X metros de la oficina de turismo, se activa el punto, entonces puedes sellar. Toda la parte inicial que estaréis viendo ahora, donde está toda esa iglesia y todo eso, había bastante gente. Y además es que como es una zona peatona, pues la gente se cruzaba por todos los lados y claro, era un poco sin saber dónde vas. O sea, si sabes dónde vas, pues simplemente sigue, pero como yo no sabía dónde iba, pues me tuve que parar. Porque yo no hay nada de agua. Estos de por aquí que tengáis que... Bueno, pues hemos cogido un poquito de chacina de ciervo. Chacina, hemos cogido caca de ciervo. No, porque la chacina en realidad es el embotido. Pero parece caquita. Yo le he pedido un segundo... Ah, tú eres el que dice lo de la chacina, ¿no? Mira ahí, supermercado chacinería. Claro. Pero Miguel siempre ha dicho que la chacina es caquita. Hemos cogido un quesito de la zona. Pero luego lo ponemos todo. Luego comemos un poquito. ¿Qué? No, cero. No, no, no. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y nada, pues estuvimos dando una vuelta por ahí Vimos las cosas curiosas de este sitio Que además es uno de estos pueblos bonitos Marcado como de los pueblos más bonitos Que todo el mundo tiene, aunque ya no se utilizan para lo que son Pero todo el mundo tiene lo de las batipuertas estas Que además hay algunos que tienen unas que son nuevas Y están chulísimas Otras están cascaillas Que servía para el tema de las nevadas Para el tema de la matanza Para la ventilación Para cosas de estas Y luego tiene todas las, casi todas, bueno, casi todas las calles En todas las calles prácticamente Tiene una cosa que creo que pone... Se llama regaderas Regaderas, ¿no? Sí, son como unos canales Sí, regaderas Son como unos canales que hay en los dos lados de la calle Y luego tienes un puentecito, digamos, en cada casa Para casar un puentecito Digamos que la acera continúa Pero por debajo sigue el canal, ¿vale? La regadera Entonces eso va a caer Las utilizaban un poco para limpiar las calles De lo de la matanza Para temas de... Pues para la regadera Pues un poco que para las plantas Cosas de estas Pero luego también tenía bastantes fuentes El pueblo es bonito Es bonito en lo que son sus calles Las casas Lo de las puertas queda muy bien Son calles, es bastante estrecho Hemos ido a pillar Cositas típicas Dejámoslo ahí Hemos ido a Candelario Y hemos pillado un... Un cacho, podéis decir Un hornazo Un hornazo de chorizo Este hombre tiene ya cachopo metido De chorizo y lomo El queso no lo hemos sacado Está donde está una de las cervezas Ya que estamos, sácame la cerveza que tengo en el congelador Hemos pillado también un queso De aquí, de la zona de móvil Cervecita, pero esta es de la Alcampo Que me la voy a beber ahora mismo Entonces este es un semicurado de cabra Que nos han recomendado en la tienda Luego hemos pillado una cajita También de dulces típicos de Candelario Con la batipuerta aquí en el tal Pesados y pastas Y hueva que es medio kilo Huele bien ya desde aquí Ah, son las perronillas Sí, es que le llaman así Ah, le llaman así Son pastas Para nosotros son pastas con almendras Pero bueno, pero son perronillas Bueno, pues él le llama perronillas al pienso de los perros Sí, bueno, pero eso son cosas que yo En mi mundo es de las seis Hemos pillado el hornazo Que ahora mismo lo vamos a abrir Bueno, tenía unos pinos ahí de aquí De esta zona Y hemos pillado este Esa botella pensaba que era la raqueta La raqueta Hemos pillado un imán Un imán Y hemos pillado también un embutido de estos de ciervo Nos hemos gastado bastante pasta Porque las cosas estas En este tipo de tiendas cuestan caras Sé que esto me ha costado cuatro Que esto me ha costado cinco Esto no sé cuánto me ha costado Pero ha costado por lo menos nueve euros Sí, nueve creo que ha costado Y esto de las cajas Las que había por ahí costaban seis, siete Pero bueno, es medio kilo de... Bueno El precio medio Vamos a probar las cosas Hámosle una incisión Vamos a ver cómo sale esto Intenta cortarlo como hago Ah, bueno, se corta bien No queríamos hacer aquí una escabechina Se ha quedado ahí un trozo de... Ostras, qué buena pinta tiene el pan y todo Espera, que toma No lo pierdas Menudo estrope Échame ahí Os lo enseño Está rico, ¿no? Está buenísimo Bien Estuvimos toda esta primera parte La verdad es que lo que hemos hecho principalmente Es la zona no completa del todo Pero más o menos De la vía de la plata Pero de la zona de Salamanca Entonces Muchos de los productos Y todo lo que nos íbamos encontrando Está... Es un poco lo mismo Son más o menos Porque son cosas típicas De más o menos De zonas que están Muy cercanas Y... Pues nada Suscríbete Da like Tienes la anterior etapa Tienes Béjar por allí Por ahí arriba No sé dónde está exactamente Por allí Por aquí Pues nada Voy a limpiar los aspiradores Tienes la anterior etapa Tienes la anterior etapa Tienes la anterior Tienes la anterior